Música Eres agua limpia que mata la sed de mi alma Eres aire puro que a mi oído canta Eres luz de luna que alumbra mis noches largas Eres el regalo con que Dios Premia las almas cariño bonito Caricia temprana cariño bonito Que sabía mañana cariño bonito Horación callada cariño bonito Cariño de mi alma Música Eres brisa fresca que el cielo lloro temprano Eres melodía de mi alegre canto Eres la razón que ha hecho brotar mi llanto Eres lo que mi alma y corazón Adora tanto cariño bonito Caricia temprana cariño bonito Que sabía mañana cariño bonito Coración callada cariño bonito Cariño cariño de mi alma Cariño de mi alma Cariño de mi alma